Luego de destacar que ya se han superado los 200 mil subsidios de vivienda para el programa conocido como Mi Casa Ya, el presidente Iván Duque anunció que se mantendrá este año. Según los datos oficiales, el año anterior más de 800 mil hogares se convirtieron en propietarios, lo que significa que más de 3,4 millones de colombianos tienen un techo propio. A más de 200 mil subsidios de vivienda de ese programa conocido como Mi Casa Ya, y quiero expresarle también al sector de la construcción y por ende a las familias colombianas que quieren acceder a ser propietarios por primera vez, que ese programa se mantendrá durante todo el año 2022. La Cámara Colombiana de la Construcción dijo que se trata de una gran noticia para todos aquellos que aspiran a tener una vivienda propia y también para el país. Asignar nuevos recursos para garantizar la suficiencia de subsidios de Mi Casa Ya para los hogares que compraron su vivienda y la reciben este año es una gran noticia, no solo para estos hogares, porque les va a permitir fortalecer su patrimonio, sino para el país. Camacol dice que es también un mensaje para quienes han creído en esta clase de programas que aportan al desarrollo económico. Reconoce, honra la confianza de los hogares colombianos en un programa como Mi Casa Ya, que es un programa eficiente y efectivo para el desarrollo social de los colombianos. Asimismo, reconoce la confianza de estos empresarios que se han jugado por el sector lanzando e iniciando proyectos. Los constructores sostienen que este programa hace que mejoren sus proyecciones de crecimiento para este año. La proyección de Camacol para este crecimiento es del 17.7%, siendo el sector que más va a crecer este año. Para los constructores es otro instrumento para mantener la reactivación económica y generar empleo. Solo en el sector se generarán 240 mil nuevos puestos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!